Un total de 19 estados recomenzaron actividades comerciales de forma parcial luego de levantar algunas de las restricciones impuestas debido a la pandemia de COVID-19 aquí en Estados Unidos. Pero aunque el presidente Donald Trump insiste en la necesidad de reabrir la economía ante la alta cifra de desempleo que se maneja en este momento, expertos en el área de salud advierten que se necesitarán hacer cambios drásticos antes de aliviar la norma de distanciamiento social, al tiempo que advierten sobre la necesidad de aumentar la realización de pruebas de detección del virus por lo menos al doble de lo que se está haciendo en este momento. Por otra parte, la FDA señala que la hidroxicloroquina y la cloroquina, que son medicamentos que se usaron en el pasado para tratar la malaria y que fueron alabados por el presidente Donald Trump en días pasados, solo deben ser administrados en un hospital con un monitoreo específico y o en procesos de ensayos clínicos. Esto en especial cuando se trata de personas que tienen problemas cardíacos. Por cierto, que el Departamento de Salud de Nueva York instó a la población a no ingerir desinfectantes y es que luego de que el presidente Donald Trump se preguntara públicamente si los desinfectantes de uso doméstico servirían para tratar el coronavirus, el Centro de Envenenamiento de Nueva York recibió un total de 30 casos de intoxicación con productos blanqueadores y otros limpiadores de uso en el hogar. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, se registran en este momento más de 965 mil casos confirmados del nuevo coronavirus aquí en Estados Unidos y cerca de 55 mil personas han fallecido debido a la enfermedad. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Nathalie Salas Guaitero de La Voz de América.